Voy a empezar con este que es uno de mis favoritos, déjenme que le ponga música y déjenme que me vaya al home Este es Me voy a saltar la canción, es muy divertida Esta es la tabla de los elementos Yo debo confesarles a ustedes que me fui extraordinario en química Será por eso que amo este libro Verdaderamente es complejo el tema de la tabla periódica Siempre me pareció un reto enorme Y aquí hay un Esto era un libro y lo convirtieron en un libro interactivo En un libro digital En el que básicamente es una estructura muy sencilla Ustedes tienen la tabla periódica Y lo único que tienen que hacer es darle clic A alguno de los elementos Ustedes podrían escoger cualquiera Yo estaba buscando la plata, pero no sé si la voy a encontrar Oro, oro ¿Ves cómo me la sé tan bien? Aquí está, gracias, lo encontré Me acordaba que los metales estaban por ahí de la mitad Ok, entonces ustedes tienen una cantidad de informaciones impresionantes Primero, el elemento en sí El número que le corresponde en la tabla periódica Su estructura Buena cantidad de otros elementos También lo pueden ver No se va a querer ir a Voy a salir de aquí, perdón Porque me va a llevar a internet Tiene ligas con internet y con otros Y si voy, si paso de página Sigo teniendo informaciones diversas Sobre el tema Me voy a salir de aquí Los voy a dejar picados Para irnos a ver completamente otra cosa diferente Está el libro del sistema solar Estos mismos autores Esta misma editorial Hicieron el libro sobre el sistema solar Me voy a saltar también Siempre tienen una música fantástica En este caso la música de los planetas Y podemos ir a ver Pues, ¿qué quieren ver? La tierra Esta ya está muy conocida Y pues igual Tienen una cantidad de información impresionante Y tienen distinta información dentro En la página Pero también viene una línea abajo O sea, pueden buscar a los planetas Respecto de cómo están ubicados Uno respecto de otro Entonces me puedo ir a ver a Neptuno También tengo otra cosita aquí arriba Que si le pico Me genera el lugar de Neptuno Y puedo crecerlo Puedo acelerarlo Puedo moverlo Entonces, bueno Hay una cantidad interesantísima De posibilidades de desarrollo Con este contenido Estos son dos ejemplos de contenido Digamos, de libro informativo Si nos vamos ahora Al libro literario Y vemos, por ejemplo Este libro que está aquí On the Road Jack Kerouac Es un libro muy conocido Que era sencillamente Un libro Un libro como ustedes conocen Pero si le pico precisamente Le hago clic a el libro Pues lo voy a tener completo Si me voy a ver el autor Pues ahora resulta que Hay un montón de información Que puedo tener sobre el autor Incluyendo videos No me da tiempo de ver todo Pero la realidad es Que pasamos De un objeto Que está basado en un texto Que se fijó hace muchos años Cuando se editó Pero que alrededor de ese libro Hay muchos otros contenidos Como la historia del autor De los personajes Que aparecen en ese libro De la ruta Porque en realidad Este libro es la reseña De un largo viaje De hecho, de varios viajes Por Estados Unidos Llegó hasta la Ciudad de México Y entonces uno va viendo En el mapa Déjenme ver si encuentro el mapa The trip Aquí está Y entonces podemos ver Los distintos viajes Que hizo los distintos años También podemos ver Los dibujos Que iba haciendo En su libreta Mientras Y se hizo el libro Y hay muchas otras cosas Que les voy a dejar Explorar a ustedes Por su cuenta Hay otro libro Semejante En el sentido De Bueno, el gran poema De T.S. Eliot De Wasteland Y entonces, bueno Pues está el poema Pero luego pueden tener Una cantidad De otras cosas Por ejemplo Un video En el cual Hay Una actriz Que voy a dejar Que ahora Se encargue de explicarnos Que hace Que es Fiona Shaw Que hace Una Interpretación Dramática Del poema Y entonces Nos permite Escucharlo En una voz Genial Que es la de Fiona También podemos Escuchar al propio T.S. Eliot En varias grabaciones Y también podemos Oírlo con su voz Les voy a dejar Un momentito A Fiona A ver si vamos La burial Of the dead April Is The cruelest month Breeding lilacs Out of the dead land Mixing memory And desire Staring Roots Covering earth And forget The snow Feeding A little T.S. Eliot Está haciendo Cosas raras El audio Pero ya se dieron Se dieron una idea Por último Voy a abrir Un par de libros De literatura infantil Porque me interesa Mucho que vean O sea Creo que Lo que nos Lo que nos presentaste Antes Me hace Resaltar El grado De expertiz Que un montón De niños Y jóvenes Están desarrollando Con todas Las tecnologías De la información Y la comunicación Lo lejos A veces Que están Todas esas Tecnologías De la escuela Y lo importante Que está haciendo Hoy Este tipo De libros Como los que Les voy a enseñar Que pueden ser Leídos Entre comillas Leídos Por niños Que todavía No aprenden A leer Y a escribir Y que tienen Menos de cinco años Voy a empezar Con Emma También Una cosa Importante De estos libros Es que antes Los editores Vendíamos los derechos A otras lenguas Estos libros Están apareciendo En varias lenguas Simultáneamente Entonces uno Puede decidir Aquí entre tres Lenguas distintas Yo voy a escoger Inglés Y me voy a ir Directo A la historia Emma loves pink By Peter Roud It's all a little Those love pink Emma is a little Hair She loves The colour pink Emma has Many lovely Pink things She has A pink cup And pink hairbands And pink slippers And a pink toothbrush She also has A pink mobile phone An aquarium With pink fish A pink umbrella And a box of pencils In different shades Of pink But this is not Enough for Emma She will like Everything to be pink Emma wants The sky to be pink And the trees To be pink Butterflies and bees To be pink And the rain To be pink Even the moon And the stars Should be pink And how good It would be To build a pink Snowman Everything should be Totally Completely Entirely Pink Of course Things are not Like that Are they At Emma's birthday Everything is pink Emma wears A favourite pink dress And a pink necklace On the tables He puts a vase Of pink roses And a pink dish With pink sweets And a big cake With four pink candles Emma's waiting For her friend Ferdinand The flock To arrive Oh Ferdinand Has a present For Emma What could it be? A pink ball A pink globe Or perhaps A ball Of pink wall Emma opens A present There's a green Cabbage in it Ahí lo voy a dejar Luego lo podemos ver Por último Solo les quiero Mostrar Una última pedacito Que se refiere A Ustedes vieron Ahí que El libro Es un libro Que pasamos las hojas Y la diferencia Con la mayoría De los libros Es que escuchamos La historia Y particularmente Para mí Esta historia Que es una linda historia Es el enorme Acierto De los editores De escoger La voz de Emma La voz de Emma Es lo más importante Casi de ese libro Y no tiene Para nada El mismo efecto Cuando uno No oye a Emma Les voy a mostrar Rápidamente Nada más A La Cenicienta Porque hay Nuevos clásicos Esto es De Nosey Crowd Precisamente De la editora Que yo les enseñaba Su definición Entonces bueno Ustedes podrán ver Que Lo que es Un libro Tradicional Se ha transformado Bueno Déjenme que Les muestre Antes que nada Si se dieron cuenta A la entrada Había varias opciones Yo escogí La opción Ay perdón Bueno eso no vamos A poder hacer nada Porque así lo pone La pantalla Ah no Ahí está Perfecto Qué bueno Al principio Estaba la opción De leer Y jugar Entonces aquí hay miles De cositas Con las cuales Unas puede Hacer Por ejemplo Esto No Este no es Están las cacerolas Entonces uno toca Y aparecen Toda clase De monitos Vamos a pasar La página Pero puedo empezar A mover las tazas A subir el plato Y hacer muchas otras cosas Que tradicionalmente Hacemos con los niños De otra manera Que es que hablamos Sobre la imagen Que está ahí Y les hacemos Otra serie de comentarios Y aquí eso puede ser Digamos que interactivo Además de solamente Mirar las imágenes Ya creo que Acabé mi tiempo Así que voy a ser Respetuosa Con la persona que sigue Y aquí paro Muchas gracias Gracias Elisa Por los ejemplos Estamos Por Mostrarnos los libros Más que nada Bueno A continuación Tenemos A la doctora Tere Rojano Ella es Es profesora Del departamento De matemática Educativa También es Investigadora Que pertenece Al sistema nacional De investigadores Nivel 3 Miembro de la Academia Mexicana De ciencia Tiene una amplia Experiencia Es especialista En pensamiento Algebraico Uso de entornos Digitales Ha colaborado Con CEP También en el diseño De materiales Educativos Y en programas Y en programas Como EFIT Que es enseñanza De física Con tecnología En mat Que es enseñanza De matemática Con tecnología Y otros Actualmente Su trabajo Se centra En diálogos Inteligentes Para la enseñanza De las matemáticas Y es lo que nos va A presentar hoy Gracias Irán Sí Es cofundadora Del laboratorio De educación Tecnología Y sociedad Que ya hemos Mencionado Varias veces Y también Colaboradora Muy cercana Y muy Es muy Estimada Aquí en el departamento Muchas gracias Irán Por la presentación Gracias A Díe A Judy Kalman Por esta invitación Decía que agradezco Mucho la invitación Sobre todo Porque aparentemente El área En la que yo trabajo No tiene mucho que ver Con el tema Del panel De hoy Sin embargo Pues voy a hablar De retroalimentación La retroalimentación En entornos Tecnológicos De aprendizaje Y que Por mucho tiempo Esta retroalimentación En el área De matemáticas Y ciencias Estaba muy remitida Al micromundo Mismo Al entorno Tecnológico Mismo En donde Se estaba Trabajando El contenido O matemático O científico Quiero decir Que por mucho tiempo La fortaleza Y sigue siendo La fortaleza De los entornos Tecnológicos De aprendizaje En matemáticas Y ciencia El que uno Actúa Sobre los objetos Matemáticos O las representaciones De los modelos De fenómenos De la ciencia Y los puede Manipular Los puede modificar Los puede observar Y la retroalimentación Está ahí mismo En ese ambiente Sin embargo El día de hoy Quiero hablar De lo último En lo que estoy trabajando Y me disculpo De antemano De que mis Materiales No son tan glamorosos Porque no están Aún terminados Están en proceso Pero lo que quiero Compartir con ustedes Es la idea La retroalimentación Puede también Tener otra cara Dentro De estos entornos Tecnológicos De aprendizaje En matemáticas Y ciencias Y esa retroalimentación Tiene como sustento Principal La lengua escrita Entonces Sí tiene que ver Con el panel de hoy A pesar de que El área parece Que viene Muy lejana Y la retroalimentación Tiene que ver Con la lengua escrita Porque lo que se está Desarrollando Hoy en día En algunas partes Del mundo Son los diálogos Inteligentes Para complementar Esta interacción Que tenía el estudiante Con aquellos entornos Tecnológicos Como de geometría Dinámica O los manipuladores Simbólicos O las hojas Electrónicas De cálculo Y entonces Para poder mostrar La idea Necesito Apoyarme En un ejemplo Un ejemplo Que tiene que ver Con la modelación Matemática En ciencias Y esto está basado En una investigación Que hice hace Ya bastante tiempo En los años 90 Con mi colega Rosmón Sutherland De la Universidad De Bristol Y que tiene que ver Con acercar La modelación Matemática A edades tempranas Todos sabemos Que la matemática Es el medio Más poderoso De representar El mundo físico Y sin embargo La modelación Matemática En las ciencias Es un tema Ausente En el currículo De nuestra enseñanza Media Secundaria Y media Superior Y tenemos Dos factores Dos obstáculos Para ello Una Uno de ellos Es el currículum Tan compartimentalizado Que tenemos Es decir La transversalidad Por más Que se quiera Se queda mucho En el discurso Y en las buenas Intenciones Pero no hemos Logrado Plasmarlo En un currículum Transversal El segundo Obstáculo Para incorporar La modelación Matemática En ciencias A niveles Digamos Previos A la universidad Es Pues El prerequisito De matemática avanzada Que esto requeriría Y entonces Pues sí Tenemos esos Dos grandes obstructores Pero Digamos Que gracias A la tecnología Tenemos una nueva Situación Las tecnologías Digitales Se entienden Ya como entornos De aprendizaje Y se muestran Ya como una posibilidad De acceso temprano Acceso democrático A ideas poderosas En matemáticas Y ciencias Y entre una De las herramientas Que nos permite Hacer Y nos permiten Hacer esto Es la hoja Electrónica de cálculo Por decirlo En corto El Excel Que es una herramienta Potente de cálculo Con una multiplicidad De representaciones Y con la posibilidad De trabajar Con modelos Parametrizados En forma Exploratoria Y expresiva Es decir Los estudiantes Van a poder Tener acceso A la modelación Matemática A través De modelos Que se inician O se construyen De manera Muy numérica Y utilizando La hoja de cálculo Para ello El ejemplo Es el siguiente Lo trabajamos Con estudiantes De preparatoria Un grupo inglés Y un grupo En México Y la situación Que se les describe Es la siguiente Es sobre la difusión Molecular Dentro de una célula Tengo una célula Con seis compartimentos En el primero De los cuales Hay mil doscientas Moleculas Y se mueven Con la misma probabilidad En cuatro direcciones Eso quiere decir Que después De la primera unidad De tiempo Una cuarta parte De las moléculas Pasa al segundo compartimento Y en las otras Tres cuartas partes Se quedan En el primer compartimento En la segunda unidad De tiempo Se pasa Una cuarta parte Del segundo compartimento Al tercero Otra cuarta parte Regresa Al primer compartimento Y de las que había En el primer compartimento Una cuarta parte Al segundo Y así sucesivamente Se les pide A los estudiantes Se les sugiere Una manera De etiquetar Una hoja de cálculo De las Las columnas De una hoja de cálculo Con los elementos De la situación Descrita Como aparece ahí Hay una Una columna Para el tiempo Para las unidades De tiempo Y las otras Para el comportamiento El número De moléculas Que hay En cada En cada compartimento En cada En cada Unidad de tiempo Entonces ahí Se describe Lo que acabo yo De decir Que después De la primera Unidad de tiempo Ya hay solo Novecientas En el primer compartimento Y han pasado Trescientas Al segundo También se les pide Que hagan Una Unos ejercicios En papel Y lápiz Con una Calculadora A mano Para precisamente Hacer sentido De cómo Se va Digamos Llenando Las distintas Celdas De la hoja De cálculo Con el comportamiento Del fenómeno Y son puras Divisiones Entre cuatro Y sumas Y restas Se les pide Luego que incorporen Las fórmulas Ellos tienen Que inferir Las fórmulas Que son Fórmulas Aritméticas Y las incorporan En la hoja De cálculo Y entonces Como ustedes saben La gran potencia De la hoja De cálculo Es que si yo Copio en vertical Las fórmulas Bueno Despliego Una tabla De variación Tan extensa Como yo quiera Y entonces Cuando ellos Tienen esta tabla De variación Enfrente En forma numérica Pueden realmente Empezar ya A saber mucho más Del fenómeno Cómo se comporta A la larga En qué momento Empieza a estabilizarse El número de moléculas En los distintos compartimentos Etcétera Se les pide entonces Que hagan predicciones Por ejemplo Del comportamiento Del primero Y el último Compartimento Este a la larga Entonces Se les pide Que hagan un sketch De la gráfica De ese comportamiento Y esta predicción Que es correcta La pueden verificar Pues a través De la propia Hoja de cálculo Que ellos construyeron Haciendo la gráfica Pero también sirve Esta verificación Para corregir Las predicciones Incorrectas Como esta Que bueno Son de hecho Trabajos de estudiantes Los que estoy mostrando aquí Y finalmente Se les pide Que generalicen El modelo Para tres dimensiones Y estos son dibujos También de ellos En donde empiezan A explorar Que entonces Las moléculas No se moverán En cuatro Sino en seis direcciones En fin Que digamos Que después Eso fue en los noventas Y con el avance De la tecnología Evidentemente Tenemos muchas más Herramientas digitales Para la modelación Tenemos Navegadores Que nos permiten Ir ya En ambientes Interconectados Múltiples Que son los Digamos Manipuladores simbólicos Los graficadores La misma hoja De cálculo Un ajustador De curvas Etcétera Y también No sólo Para la modelación Sino para conocer El fenómeno Mismo El fenómeno Mismo Y no modelado Pues tenemos Herramientas digitales Para la toma Procesamiento Representación De datos Del mundo físico Y esto es A través De los sensores Que también Se conectan Ya De manera Muy fácil A las A las Computadoras Pero ¿Qué es lo que Ha pasado? Está el avance Tecnológico Muy acelerado Y nos está Permitiendo Realmente Acercar Con Digamos Un uso Más expedito De la tecnología A los estudiantes A ideas Poderosas En matemáticas Que antes Estaban solamente Digamos Dedicadas A los estudiantes De las universidades Sin embargo Los que hemos Trabajado De manera Continuada Experimentando El uso De la tecnología De esta manera Nos hemos dado Cuenta Que lo que Sucede Es que con Estas herramientas Hay una Explosión Dentro del Salón de clases Con el uso De esta tecnología En el sentido De que como son Tecnologías Que fomentan La exploración En los sujetos Entonces El profesor Se encuentra Con una enorme Diversidad De acercamientos De estrategias Y de respuestas Hacia un mismo Problema O una misma Actividad Y para el profesor Ha sido prácticamente Imposible Por bien Preparado Que esté E imbuido De estas tecnologías Dar respuesta Y una retroalimentación Oportuna Y significativa Para toda Esa Gran diversidad De respuestas Y acercamientos Que se presentan En el aula Y entonces Bueno Hay otra nueva Situación Ahora ya Y es que Bueno Tenemos Varias Novedades Ya se ha hablado Aquí de las redes Sociales Pero algo Que se ha explotado Muy poco En el uso De entornos Tecnológicos Para el aprendizaje Son los sistemas Inteligentes Los sistemas Inteligentes Y han estado Ahí desde hace Ya muchísimo Tiempo Pero se les ha Explotado Poco Y esos Nos dan Precisamente La posibilidad De una retroalimentación Oportuna Significativa Y específica Para todos Los usuarios Y entonces Es aquí Donde yo quisiera Hablar De los nuevos Proyectos El proyecto Millen En el London Knowledge Lab De la Universidad De Londres Está usando Los sistemas De soporte Inteligente Incorporándolos A los Micromundos Precisamente Para dar Una retroalimentación Específica A los estudiantes Cuando trabajan En el Micromundo Expresser Así se llama Ese micromundo Es entorno Tecnológico En tareas De generalización Pero pues No voy a hablar Del proyecto Millen Porque pues Preferiría hablar De lo que estamos Haciendo aquí En México Con algo similar Que son los Diálogos Con Prometeo Y esto Es un desarrollo Que se está Llevando a cabo En el Instituto De Matemáticas De la UNAM Y en el Laboratorio De Innovación En Tecnología Educativa Yo me encuentro Aunque trabajo En el CIMBESTAD Me encuentro Actualmente En mi año Sabático En el Instituto De Matemáticas De la UNAM Y estoy participando Con el grupo Descartes Que está liderado Por el doctor José Luis Abreu Precisamente En el desarrollo De diálogos Inteligentes Trabajando Con los Diálogos Con Prometeo Los sistemas El sistema Inteligente Está desarrollado Con el sistema De autor Descartes Y en él Se despliegan Simultáneamente En la pantalla Una ventana De chat O de diálogo Inteligente Y una ventana Con el micromundo O entorno Interactivo De aprendizaje Y ambos Vinculados Dinámicamente Entre sí Los estudiantes Pueden trabajar En el micromundo En tareas Específicas Y entablar Un diálogo Con el sistema De tal forma Que la retroalimentación Que reciben Responde a sus Necesidades Específicas En un momento Particular De su actuación En una actividad De aprendizaje Y entonces Aquí lo que Quiero enfatizar Es que el diseño De esta retroalimentación Está basado En la experiencia De la puesta Prueba De esta actividad En forma presencial Lo que permitió Identificar momentos Críticos De la modelación Para esa actividad En especial Bueno Momentos críticos Como la predicción La validación La verificación Y otros Entonces Lo que yo quisiera Es mostrar ahora Por eso me tengo Que salir de aquí Parte de estos diálogos Que hemos estado Desarrollando Y me disculpo De antemano Porque Digamos Voy a tratar Voy a mostrar Los distintos componentes Que pueden componer Este diálogo Porque todavía No está Digamos Articulado O integrados Todos los componentes Y al final Si me da tiempo Si voy a presentar Uno que está integrado Pero digamos Que es mucho más modesto En cuanto En lo que al Micromundo Se refiere Pero por ejemplo Para el modelo De difusión Se ha Desarrollado Este diálogo En el cual Voy a estar Yo nada más Trabajando brevemente En la ventana Del diálogo En este caso La ventana Del chat Está en el lado Izquierdo De la pantalla Y el del Micromundo Que no está Aquí incorporado Todavía Está en la En la parte Derecha De la pantalla Y entonces Me pregunta ¿Conoces el fenómeno De difusión molecular? Y le voy a poner Pues que no Pueden ser Otras respuestas Y me responde Ok Vamos a ver Un ejemplo Veamos la simulación Y entonces Aparecerá Una simulación Que luego Les voy a mostrar Y luego La siguiente pregunta ¿Qué pasará Con las otras Tres cuartas partes? O sea Con las 900 Moleculas restantes O sea En la simulación Se da toda la explicación Que yo di al principio De la situación Del fenómeno Y pues yo voy a poner Que se quedan En el primer compartimento Pero podría poner Que se quedan En el primero O que O puedo poner Una respuesta Incorrecta Y de todas maneras Me va a retroalimentar Entonces me dice Sí Pues el contorno Es impermeable Las moléculas No pueden salir De la célula Y luego me pregunta Después de dos unidades De tiempo Cuántas moléculas Habrá En el primer compartimento Y bueno Yo le voy a poner Porque ya me la sé 750 Y entonces Igual me va a retroalimentar Si hubiera yo puesto Otra cantidad Me retroalimentaría De manera inteligente En el sentido De que me daría Una explicación De por qué mi respuesta No es la correcta Y así sucesivamente Esta es pues La ventana de diálogo Y voy a mostrar Algunos de los elementos Que acompañarían A este diálogo Que luego voy a hablar Un poquitito más De lo que De por qué es inteligente Y entonces Aquí por ejemplo Igual aparece La ventana del diálogo Pero luego Pues aparecerá Digamos La simulación Con un audio Y el texto Que me está explicando En qué consiste El fenómeno Y entonces Ya que me lo Que me lo Preguntarme De nuevo En la ventana Del diálogo Y entonces Aparte de eso Yo voy a poder Tener Por ejemplo Voy a poder Tener un micromundo En el cual Yo voy a poder Trabajar Sobre La misma simulación Voy a poder Hacer mis cálculos Y voy a poder Ir viendo Cómo se comporta El fenómeno En relación A los cálculos Que yo realizo Y entonces También puedo Desplegar tablas Perdón Sí Que son de Que son como Una hoja de cálculo En donde puedo Yo incorporar Números O fórmulas Y también puedo Ver la versión De las fórmulas Puedo tener Maneras de verificar Si mis fórmulas Están correctas O no Y así sucesivamente También puedo Tener En pantalla No sólo eso Sino también gráficas Por ejemplo Cuando se les hace La pregunta De De los Creo que estoy Aquí un poco Mal Sí Cuando se les hace La pregunta Del comportamiento Del primero Y último Compartimento Bueno Aquí ellos Pueden ver Esto también Como verificador Pero también Pueden comparar El último Compartimento Con los otros E ir viendo La tendencia Que tienen El número De moléculas En cada Uno de los Compartimentos Yo no sé Por qué Me hace Esto Pero bueno Lo que quisiera Era mostrar Lo que quería Mostrar Era realmente Aquí está La última Animación Que es la De Las tres Dimensiones A ver Si logro Llegar a ella Es esta Aquí también El modelo Tridimensional Tiene una simulación Y tiene Su gráfica De barras Para que ellos También puedan Observar Cómo se Cómo se distribuyen Las moléculas Lo que van A notar Ellos Que no hay Realmente Una diferencia Sustancial Entre el Modelo Bidimensional Y el Tridimensional De la difusión Molecular Dentro de una Célula Por lo menos Dentro de estas Células Simplificadas Y entonces Bueno Al final Ya se les Remite a ellos De nuevo Al modelo Bidimensional Pero también A una nota Sobre Ya La relación De este Digamos De esta Modelación En hoja de cálculo Muy numérica Muy parametrizada Con El Modelo Matemático Formal Que es la Ley de Fick Que es La que Realmente Modela La difusión Digamos Los fenómenos De difusión En biología En la naturaleza Y lo que quiero Mencionar Es que Estas simulaciones No son Simplemente Unas bolitas Que se mueven Así De manera Digamos Peculiar Sino que Ahí sí Se necesitó De la competencia De mis compañeros Matemáticos Porque El modelo Es el modelo Formal Matemático Que representa El movimiento Brownian Y entonces Esta es la Digamos La Son los Componentes Del Del diálogo Inteligente Pero quiero Mostrarles Uno Que sí Está terminado Y que En donde El micromundo Es mucho más Modesto No tiene Ni tablas De variación Ni fórmulas Ni nada Pero Da una idea De cómo se vería Ya uno de estos Productos acabados Se trata De los poliedros Regulares Dice ¿Sabes lo que es Un poliedro Regular? Y yo le voy a poner Que sí Porque pues ya estoy Grande Yo creo que sí Sé lo que es Un poliedro Regular Entonces Me dice Vamos a ver Si es cierto ¿Crees que esta figura Es un poliedro Regular? Y yo le voy a poner Pues claramente Que no Eso no se ve Regular por Ningún lado Y entonces Me va a decir Efectivamente Es un poliedro Pero no es regular Y me dice ¿Por qué crees Que este poliedro No es regular? Y como pues yo También sé mucho Yo digo Pues es que no tiene Las caras iguales ¿No? Pero igual Pude haber puesto Que tiene Las caras diferentes O que En fin Cualquier otra frase O perdón Oración equivalente Y dice Si un poliedro Regular Debe tener Todas sus caras Iguales Los poliedros Con caras iguales Son siempre Regulares Y pues la respuesta Pues yo voy a poner Que sí Y entonces Me muestra Este y me dice Este poliedro Tiene sus caras Iguales Pero no es regular ¿Cómo deben ser Las caras De un poliedro Regular? Y voy a verificar Bien si esto Digo lo único Que no tiene Mucho chiste Este micromundo Todo lo que puedo hacer Es rotar el poliedro Y pues en efecto Eso no es regular Entonces voy a poner ¿Cómo deben ser Las caras De un poliedro Regular? Pues deben ser Polígonos regulares Entonces me dice Sí Deben ser polígonos Regulares Iguales ¿Y eso ya es suficiente Para que un poliedro Sea regular? Pues yo le voy a poner Que sí Creo que eso Me enseñaron a mí En la escuela Y me dice aquí Que no exactamente Dice Esta figura Es un poliedro Regular Y así Me sigue llevando Entonces ya me lleva Los poliedros Estrellados Y me lleva Pues de mano A la generalización Este es el tipo De material Que se está Desarrollando Y quiero regresar Nada más un momento A mi A mi presentación Porque Digamos Lo que yo quisiera Mencionar Es lo siguiente Estos Estos sistemas Inteligentes Me están dando Una retroalimentación Muy personalizada Y eso Daría A pensar Que este tipo De material Se va a utilizar Solamente En el aprendizaje Individual Pero no necesariamente Los diálogos Inteligentes Pueden utilizarse En distintas Modalidades De enseñanza Como una Decía Retroalimentación Individual En tareas Individuales Como complemento De la retroalimentación Del profesor Como Pero también En retroalimentación En tareas Grupales O colaborativas Y en enseñanza Presencial Y en enseñanza Distancia Y quiero enfatizar La importancia Que podrían tener Estos sistemas En la enseñanza Distancia Porque Lo que nos ha tocado Ver Hemos tenido Una experiencia Judy Kalman Y yo Y bueno Aquí otra colega Que está en el público En los sistemas De enseñanza Distancia Y la verdad Es que Da una tristeza Enorme Es patético El tipo De retroalimentación Que se les da En la enseñanza Distancia A los estudiantes ¿Por qué? Porque por lo general Se pone en manos De un llamado Facilitador Que termina siendo Una especie De profesor Pues generalista En el sentido De que no está En la especialidad Y entonces Por un lado Caemos en el El vicio De pensar Otra vez Que una sola Persona Va a poder Dar una Retroalimentación Adecuada A esa Gran diversidad De digamos De requerimientos De retroalimentación Y por otra parte Digamos No se tiene A veces La persona Con digamos La competencia Adecuada Para dar Esa retroalimentación Entonces En los sistemas A distancia Se está utilizando Mucho la tecnología Como un mero Vehículo De entrega Y a veces De algún tipo De interacción Muy sencilla Pero no se está Haciendo esta Confluencia De los De los No se está Haciendo esta Confluencia Del uso De la tecnología Como entorno De aprendizaje Y como vehículo De entrega Y diseminación Del conocimiento Entonces Nosotros creemos Que los diálogos Inteligentes Son sólo Un elemento Pero un elemento Complementario Muy importante Para la retroalimentación Cuando se trabaja En entornos Tecnológicos Y sólo quiero decir Que estos sistemas Inteligentes Lo que hacen Es que Cuando un usuario Lo usa Con suficientemente Frecuencia El sistema Empieza A aprender Del usuario Lo empieza A conocer Mejor Y lo empieza A retroalimentar Cada vez mejor O sea Hay una manera De optimizar El tipo De retroalimentación Que se da Al usuario En forma Individual Y bueno Finalmente No No